La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca anunció las fiestas de noviembre en Puerto Escondido que se llevarán en el marco del Día de Muertos del 1 al 26 de noviembre. En conferencia de prensa, Gaspar Gómez Verdeja, jefe del Departamento de las Ferias y Eventos de la Estide, dijo que con estas fiestas se busca posicionar este destino turístico, estimando una derrama económica superior a los 98 millones de pesos. Conocer precisamente toda esta gama de actividades que se tienen programadas durante todo el mes de noviembre en el destino Puerto Escondido y con un objetivo muy principal que es precisamente seguir posicionando este festejo que tiene más de 27 años, 28 cumpliendo este año, en el que hay una serie de actividades que van desde el tema cultural, gastronómico, deportivo, musical, dancístico y que ha permitido precisamente seguir posicionando a la ruta de la costa pues como una de las rutas que más impacto tiene. Precisamente en esta rueda de prensa damos a conocer los eventos como es el Torneo Internacional de Pesca Deportiva, tiene más de 20 años en el tema de su logística y su operación, el Torneo Internacional de Surf, las muestras gastronómicas, los conciertos que en este caso bueno, tenemos un concierto con un artista a nivel internacional, Ina, que viene de Ucrania, se presenta el día 26 en Playa Cicatela y creemos que va a ser un cierre espectacular que seguramente superará las expectativas de los otros años y toda una serie de eventos precisamente que contribuyen a que tanto locales como visitantes nacionales y extranjeros convivan, que conozcan la riqueza gastronómica, la cultura y sobre todo pues que disfruten la belleza de las playas que se tienen en Puerto Escondido. Hay una estimación, se pretende llegar a una derrama económica durante todo el mes en el destino en cerca de 97, 99 millones de pesos, obviamente son proyecciones que esperamos tener como resultado al término del mes de noviembre. Asimismo, precisó que realizarán actividades turísticas y culturales con el fin de que el turismo conozca las tradiciones de Oaxaca. En este sentido, confió que estas fiestas serán las mejores de los últimos tres años, gracias a la difusión del gobierno del estado para atraer turismo. Precisó que el viernes 28 de octubre se llevará a cabo el concurso de la señorita Puerto Escondido en la explanada municipal de la agencia. Del mismo modo, el viernes 4 de noviembre se realizará la Calenda Higelaguetza Calmecac, la cual recorrerá la avenida Oaxaca y la explanada de la agencia municipal. Del mismo modo, exhortó a la ciudadanía en general a visitar las playas de Puerto Escondido, uno de los principales lugares turísticos del estado en donde se realizarán todas estas actividades. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.